Todo en la segunda parte de nuestro programa, porque en la primera tenemos con nosotros como invitado a un exfutbolista del Celta, un hombre que llegó en la temporada 81-82 a Vigo y desde entonces de forma ininterrumpida ha prestado servicios a nuestro primer club. Javier Maté, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias y bien hallado. Bueno, 81-82 llegaste a Vigo, pero antes de la 81-82, ¿cuál fue tu periplo deportivo para conseguir venir hasta el Celta? No, la verdad es que parece mentira, ¿no? Que lleve en Vigo ya en Galicia con todos vosotros desde el año 81, parece que fue ayer. Pues sí, yo llegué en el año 81 y las dos temporadas anteriores había jugado en el Burgos, una temporada en segunda y una en primera, y estuve en el Burgos como bien la primera temporada al Celta, cedido por el Real Madrid, donde había estado un periodo de cinco años en todas las categorías hasta que terminé en el primer equipo, que aunque jugué poco, bueno, estuve un año y fue una experiencia muy positiva, llegué a jugar dos partidos, una final de copa, unos minutos, y un partido entero con el Madrid en el Bernabéu a los 19 años, y la verdad es que también lo tengo grabado, pero bueno, queda todo tan lejos que es difícil recordar todo. Tú, la salida del Madrid te traumatizó un poco, es decir, estando en un club como es el Real Madrid, aspirando a jugar con toda la dificultad, ahora se ve como más fácil viendo a Casillas ahí, pero antes llegar al Real Madrid como portero en edades jóvenes era francamente difícil. Sí, era muy difícil, lo sigue siendo, pero en aquella época yo todo lo contrario, o sea, una de mis pretensiones era salir lo antes posible cedido, porque yo coincidí en el Real Madrid en una época... No cuando yo salí, pero un año o dos años justo, estaba Miljani de entrenador, y había algunas mañanas que éramos cinco porteros, Junquera, Miguel Ángel, García, Ramón, Corral, y yo que me llevaban a recoger las pelotas, a hacer los ejercicios que a lo mejor no quería hacer ninguno. Entonces, lógicamente, hay una cosa que he pretendido ser siempre, y ha sido ser medianamente sensato. Entonces, ya es un poco una conclusión que tú mismo es fácil de llegar, es decir, bueno, aquí hay que dejar pasar dos, tres años que se vayan desgastando los otros, y tú, bueno, pues ir a equipos cedidos para ver la posibilidad de luego volver a reenganchar, o incluso, como hemos sucedido, luego buscarte la vida por tu lado. La verdad es que cuesta mucho llegar a un club, a un gran club como es el Real Madrid, y luego salir, pues, es hombre, ahora que estoy tocando el cielo, te tienes que ir. Pero como te digo que fue un poco por propio convencimiento, pues no hubo demasiado problema, ¿no? Incluso, después de estar cedido el primer año aquí, en esa temporada de 81-82, recuerdo que Real Madrid ponía algunos problemillas, intereses económicos, problemas económicos, para traspasarme al Celta, y yo traté de convencer, dentro de mis posibilidades, a Luis de Carlos, que entonces era el presidente de Real Madrid, para que si me vendían o me volvían a ceder, de alguna manera el Celta ocupara la primera plaza. No es porque ya me hubiesen ganado en el corazón, simplemente porque, la verdad, fue un año muy bonito, fue una experiencia muy gratificante, acabé jugando francamente bien ese año, y entonces, bueno, pues la verdad es que no tenía gana de volver a ir a otro equipo e iniciar. Entonces, no sé si por aquello, porque verdaderamente el Celta pagó un poco más de lo que en principio ofrecía, y el Real Madrid cedió un poquito en las pretensiones económicas, pues me quedé aquí ya de una manera definitiva. Tu primer año fue un año dulce, digamos, porque fue un año, llegaste en segunda división y ascendisteis, no tenéis a Pavic de entrenador, creo recordar, ¿no? Fue un año muy bonito, el equipo acababa de subir de segunda B, y estaba un poquito temeroso, aunque el Celta, bueno, hacía dos años antes que había estado en primera división. Exactamente, fue los famosos años que descendió dos años consecutivos, y luego volvió a ascender dos años consecutivos. Lo cierto es que empezamos una plantilla muy joven, donde había muchísimos jugadores gallegos, y vinimos muchísima gente también de fuera ese año a reforzar, éramos una plantilla muy amplia, y bueno, pues eso un poco contradice aquello de los defensores, entre los cuales me incluyo, que una plantilla corta es más fácil. Ese año era una plantilla muy larga, pero todo el mundo asumió el rol que le correspondía, o el que Pavic, que era el entrenador, le concedía, y la verdad es que fue un año maravilloso, resultados espectaculares, y terminamos la temporada reventando balaídos con ya la ampliación del mundo. Ganando 6-1 o 6-0 al Getafe, fue un muy festivo, fue una época bastante bonita. Tú a partir de ahí estuviste 12 temporadas en el Celta, jugaste de forma ininterrumpida prácticamente en las 10 primeras, tienes uno de los récords de partidos, porque eres el portero que más veces has vestido la camiseta del Celta, y uno de los jugadores que más has jugado. En toda esa etapa has vivido ascensos y descensos, ha sido una etapa en cierta manera en que el Celta ha tenido varios ascensos, me parece que cuatro, y tres descensos, creo en tu trayectoria. Efectivamente. ¿Cuáles son los mejores recuerdos que guardas de la etapa, de toda la larga trayectoria tuya como jugador? Bueno, ahora se recuerda con cariño hasta los malos momentos, la verdad. Pero yo tengo grabado en mi mente el año en que ascendimos jugando un play-off, que hicimos una temporada francamente regular, entramos en los play-offs porque entraban los seis primeros, y lo entramos a disputar, y entonces en la penúltima jornada, o la antepenúltima, ganamos en Riazor, 0-1 al Deportivo, ganamos aquí al Rayo y nos ganamos en el Ascenso, en ese estado, con una manifestación de la gente de vivo que hasta entonces no se había conocido, una manifestación pública de esa manera. Hay gente que recuerda ese partido como el que de más celtismo, de más intensidad vivida por el celtismo. Yo sinceramente, ahora el fútbol ha mejorado muchísimo, y bueno, se viven momentos también, se ve, ¿no?, de otros equipos, incluso del Celta, pero aquello fue algo increíble porque yo había ascendido ya otras dos veces con el equipo, y no había sido ni por asomo, ¿no? Yo creo que todo fue porque estaba implicado el Deportivo, ¿no? Y entonces fue una de las épocas donde la rivalidad estaba más arraigada, no quiero decir que ahora no lo esté, ¿no?, siempre la va a haber, pero que los partidos eran durísimos, eran conflictos verdaderamente de tarjeta amarilla, los cinco minutos por cada parte, y entonces yo creo que al estar implicado el Deportivo eso dio un poquito más valor, así como que fuéramos de menos a más, o sea, quiero decir, cumplimos en expectativas que los aficionados casi las veían ya perdidas, entonces lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no?, y así como yo he tenido mucha suerte en cuanto al trato que me ha dispensado la gente, ¿no?, y a mí cuando se me hace la pregunta, bueno, pues una persona como yo que vine aquí con los 22, 23 años, y que había pasado ya, pues, por mi tierra, Burgos, había cambiado a Real Madrid, volvía a Burgos, me vine aquí que te hace definitivamente a sentarte, ¿no?, y a mí la verdad es que siempre me gustó el trato, y eso es el cariño más grande que puedo tener o que puedo recordar, o la cosa con más cariño que puedo recordar, porque me sucede hasta ahora, ¿no?, evidentemente si voy con cualquier jugador, cualquier jugador, firmo autógrafos, y tú ya no, porque es obvio, y negarse a eso es ser un frustrado permanente, y a eso me niego, pero la gente me trata con muchísimo cariño, ¿no?, y supongo porque, bueno, ha sido muchos años. Tú con la leyenda de los porteros que, bueno, que nos ponían siempre de que estábamos locos o no estábamos locos, ¿qué opinión tienes sobre ello? Bueno, perdona, primero vamos a ver si nos pone nuestro realizador unas declaraciones que Cañizares, cuando hicimos la entrevista, opinaba sobre este tema y luego lo comentamos. Claro que somos unas personas especiales, porque, bueno, yo creo que es una profesión que no se elige normalmente, ¿no?, yo creo que es algo especial y, bueno, pues cada uno tiene su personalidad, cada portero yo creo que ninguno pasa desapercibido, ¿no?, llamarle locura, pues todos tenemos un punto de locura, pero no solamente los porteros, cada persona humana pues tiene algo que le diferencia de los demás y que no lo entienden algunos, ¿no?, pero yo creo que lo que sí que determina la personalidad de un portero es que es diferente, ¿no?, es una persona diferente, una persona que pese a jugar en equipo, pues hace su trabajo y es un especialista, ¿no? Tú tuviste a Santi Cañizares de compañero también, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la locura, teóricamente, de los porteros? La palabra locura yo sé que además tú la dices entrecomillada y en plan bien, pero yo ni así encajaría dentro de mi definición, yo sí que haría uso de una palabra que ha hecho Santiago que es decir diferente, pero diferente somos todos los seres humanos, yo matizaría que es un jugador absolutamente normal, pero que reacciona ante los distintos estímulos que genera el deporte, en este caso el fútbol, reacciona de distinta manera, quiero decir, cualquier delantero que falle en una ocasión reacciona de una manera, o ante una mala interpretación arbitral, o lo que nosotros creemos como una mala interpretación, y el portero no, el portero reacciona de distinta manera, ¿no?, porque su juego también es diferente, sus reacciones ya físicas, ya no psíquicas ni otro tipo, sino las físicas ya son diferentes, entonces lógicamente tiene que convivir con este zamberito que se les ha colocado siempre de locos, que yo diría que es locos entrecomillados, con unas reacciones diferentes a lo que es cualquier otro jugador. Lo que sí es evidente es que los porteros, lógicamente tienen una rivalidad más específica que el resto de los jugadores de campo, porque hoy en día, tan abierto además como está el fútbol, que un jugador puede jugar en diversas demarcaciones, el portero es un especialista, como decía Santi Cañizares, entonces tiene una competencia súper directa con los otros porteros de la plantilla. Es que ahí incluso se empieza a forjar un poquito el carácter de un portero, en entender que cualquier jugador que no entra en el lance inicial pues está un poquito pendiente de una sanción, de una lesión, de una adaptación a otro puesto, y el portero no es así, el portero sabe que si no inicias como titular lo vas a tener francamente mal y que va a ser casi más por demérito de los demás que por ti mismo, pero bueno, ahí es donde está la grandeza del ser humano y del deportista, en ser fuerte mentalmente, en ser perseverante y no decaer. Entonces, bueno, hasta en eso somos diferentes. Yo, hay una de las cosas que me he retirado del fútbol con un pequeño trauma, y es no haber podido, yo sé que es un tópico también, no haber podido disfrutar de una alegría colectiva directa, o sea, porque cuando te entras en el vestuario, evidentemente, pues a lo mejor incluso eres el más felicitado y el más agasajado en algunos momentos, pero me refiero a esa reacción de poder celebrar un gol directamente, tú te quedas allí excluido como que eres, como que no has participado, aunque no hayas hecho directamente, y tú sí te sientes partícipe, pero jamás ningún compañero, y no pretendo ser raro porque yo he tenido buena relación con los compañeros, pero nunca pude disfrutar de eso, o yo no fui lo suficientemente loco como para ir a abrazarme a ellos, a lo mejor también mi sensatez me hacía quedarme ahí, pero que es una constancia entre los porteros. Hay muchas cosas, pero sobre todo cuando entrenamos a un niño ahora, o cuando, es decir, un portero tiene que ser de reacciones increíblemente rápidas, y entonces esos actos instintivos, llega un momento en que los haces jugando y sin jugar, y entonces es donde viene un poquito aquella locura, como por ejemplo, yo creo que viene también un poco de la época, es decir, de lo trabajoso que es el portero en cuanto al castigo físico, porque si es cierto a lo mejor que tiene menos contactos, que habría que matizarlo con los rivales, pero sinceramente, entrenar en aquellos campos, con aquellos golpetazos, saltando por encima de los compañeros, permanentemente con bursitis, en todos los sitios, las patadas que te dan en los unos contra uno, pues la verdad es que también, y al día siguiente hay que ir al frente otra vez, y no tener miedo, entonces bueno, yo creo que por eso viene un poquito la denominación, y el carácter que se le adivina a un portero. Vamos a ver la opinión también de Santi Cañizares, sobre esta facilidad de ser amigos, o no tener amigos, entre los propios compañeros porteros. ¿Sabes qué pasa? Que esto es una convivencia que no es fácil, porque efectivamente la competencia es muy grande, y lo que es justo para uno, no es justo para el otro, entonces si consigues pues que de esto, alejarlo del plano personal es posible, por supuesto que sí, yo tengo amigos porteros y compañeros, entonces no hay ningún problema, lo que pasa es que cuando hay dos grandes porteros, pues muchas veces uno piensa que es mejor que el otro, y lógicamente pues insisto, no hay cabida para dos, mucho mejor, mucho más, una mejor convivencia es cuando el segundo portero asume, que es un segundo portero, lo que pasa es que esto también es difícil de encontrarlo, porque todos queremos jugar, y todos queremos competir por un puesto, y obviamente pues sin por supuesto faltar el respeto, pues llevamos una gran competencia, pero la convivencia es diaria, no solamente en el vestuario, sino también en el entrenamiento, entrenamos juntos, entramos aparte. Es realmente complicado la relación entre porteros, sobre todo lo que explica él, de si no hay el rol o el papel, de que hay uno que admita ser suplente, o que está en formación, y hay dos porteros que tienen parecidas características, y que están siempre en duda de quién juega, de hecho ha sido un conflicto que ha creado muchos problemas en la estabilidad de plantillas, a veces, y en ese aspecto he tenido suerte, la verdad, precisamente con Santi fue de alguna manera el que me retiró de esto, y recuerdo perfectamente, íbamos a entrenar en el mismo coche, y él vivía muy cerca de mi domicilio, y quedábamos con los dos, tomábamos nuestro café, y subíamos y tal, y evidentemente yo tengo que reconocer que ya tenía asumido que Cañizares era la estrella, o bueno, la estrella, o el titular, y yo asumía mi papel ya de segundón, pero esto claro, esto si me pasa cinco años atrás le pego mordiscos y no voy a entrenar con él, de todas maneras esto hay que entenderlo, porque me gustaría hacer también si hay algún niño seguramente que nos está viendo, y es suplente, es decir, es un poco lo que decíamos antes, ante eso hay que rebelarse, pero de una manera, no, de una cierta manera, efectivamente, no creando un problema de convivencia con el compañero, porque el compañero no tiene la culpa, ni el que juega ni el que no juega, ni siquiera el entrenador, el entrenador tendrá un criterio y podrá acertar o no acertar. Hay otra dinámica peligrosa, que es la dinámica de que el suplente que quiere jugar, para jugar necesita que falle el titular, si el titular falla es probable que se produzca la derrota del equipo, y entonces en cierta manera que un jugador hasta casi desee la propia derrota de un equipo, bueno, a mí me contaba algún entrenador que pasó por aquí, las dificultades que tuvo en Mallorca con Mono Burgos, con Leo Franco, cuando estaba jugando Leo Franco y haciéndolo francamente bien, que Mono Burgos hacía la vida prácticamente imposible, en todo el vestuario. Yo no lo conozco muy bien, pero no hay nada más que verle algunos rasgos de su personalidad, como para entender que tiene una personalidad muy fuerte, mejor o peor, eso ya no me atrevo a... pero que tiene una personalidad muy fuerte, y desde luego no tiene que ser nada fácil. Si a eso unimos, que tiene Luis Aragonés, que no es precisamente una malva entrenador, pues me imagino que ahí falta una pequeña chispita para montar un incendio, pero de una factura irreparable. De todas maneras, yo creo que el revelarse es... La personalidad de un jugador muchas veces no se gana ni jugando, es con los actos cotidianos, ahí es donde se demuestra la personalidad, los líderes estos que decía... A veces en el vestuario hay jugadores que son líderes y no están jugando. Efectivamente, y a lo mejor no son ni buenos, pero tiene una personalidad que une, una personalidad que ayuda, una personalidad... Yo he visto a gente que era muy par con palabras, e incluso muy rudo a la hora de expresarse, pero que cuando hablaba, el vestuario sabía que esas palabras se tenían que escuchar, eso es la personalidad. Entonces, un portero que juega, o un jugador que juega, o sea, no vamos a limitarnos al portero, un jugador que no juega, yo creo que estas son las actitudes que debe meterse como rasgo de su personalidad para no acomodarse y, como he dicho antes, someterse a ser suplente para el resto de temporada. Yo tengo que decir que mi relación ha sido buena, estaba diciendo antes, con Cañizares, porque me sometí, y yo, eso ya no lo sé, evidentemente, cuando fui titular, no sé si los demás también lo admitían, hay mucha gente que me dice que lo tuve muy fácil, porque no hubo grandes porteros que se ficharan en el transcurso de mi... Yo siempre digo lo mismo y la misma contestación, es decir, supongo que los técnicos de la época, y es mucha época, 12 años, consideraban que no hacía falta. Efectivamente, si no, ya le ficharían jugadores de ese tipo. Yo, hay un tema que sí me gustaría tocar contigo como portero también, que es el manejo de la presión. En la entrevista que le hice a Cañizares, también le preguntaba por ello, porque yo creo que sí, eso es un tema, una característica, que diferencia también al portero del resto de los jugadores. Vamos a oír la opinión de Santi Cañizares. Es como una droga, es algo que si un día te falta, pues lo vas a echar de menos, porque se pasa mucho miedo, estás pisando la raya del gol, un error es gol, no hay ninguna otra solución. Y obviamente, pues tiras por tierra tu trabajo personal, el trabajo de tu equipo, las ilusiones de tu afición, no sé, por supuesto que conlleva una gran presión el ponerse la portería. Lo que pasa es que el que se pone la portería es porque le tiene un gran placer a esa presión, tiene un gran placer a sentirse así y por supuesto tiene auténtico satisfacción cuando acaba el partido y ha conseguido superar la presión y no solo eso, sino haber podido ganar el partido desde la línea del gol. ¿Cuál es tu opinión sobre el manejo de la presión realmente de portería y cómo la sentías tú? Mira, la verdad que yo siempre pienso que si en el fútbol tuviese un poquito menos presión yo había sido campeón del mundo en cuatro mundiales, por lo menos. Yo la presión la notaba muchísimo y curiosamente con gente que me solicita eso me dice, pues no lo parecías. Y esta discusión la tenía con Cañizares. Y digo, tío, es que juegas como si tu padre te hubiese comprado el estadio y fuera tuyo, porque Cañizares cuando jugó aquí jugó con una solvencia que parecía que le importaba nada, que no tenía presión. Y me decía, si tú supieras lo que siento por dentro, Javi, como te autocontrolas. Tú sabes bien un estado de ansiedad que se crea en el organismo, ya no ni en la mente, es que es una cosa fisiológica incluso, un estado de ansiedad que se crea y que la crea, bueno, pues yo creo que todo el cuerpo, como decía, y la mente ante una situación que no sabes cómo, porque hay muchos aspectos que no son controlables en el fútbol. Y ante la inseguridad que da eso, de ver cómo vas a responder a todo eso, te crea un estado de ansiedad. Yo creo que todos los jugadores, la matamos la ansiedad o la presión, o la manera de manifestar en que cada organismo lo tenga, es decir, con pequeñas rutinas, todos estamos cansados de faltar cinco minutos para empezar el partido y el entrenador está recordando quién va a la barrera, quién va a la corta, fuera de baño, y nadie lo está escuchando. En cambio está sirviendo porque él, seguro que el entrenador también se tiene que liberar de esa adrenalina y lo está haciendo de esa manera. ¿Y tú cómo te aíslas de todo eso? Las pequeñas manías que todo el mundo tiene, que eso sí que es una cosa que yo siempre he dicho, que tal como están los medios de comunicación, cómo no hay alguien que se preocupe de eso, porque es lo más bonito. Para mí, de jugar lo más bonito, lo que sucede 45 minutos, media hora, un cuarto de hora, porque reacciones distintas de cada jugador, y va a pasar lo mismo. Cuando faltan 45 minutos reacciones de una manera, gritos, alaridos, manías, rezos de quien no reza y es ateo, unas cosas increíbles. A mí eso siempre ha sido una cosa que me ha atraído mucho, cómo respondía cada jugador ante eso. De todas formas, tú no has notado distintos grados de ansiedad en función de la confianza que tuvieses, bien sea por el momento del equipo, por la confianza del entrenador, por la confianza de tus propios compañeros. Es decir, que en etapas, y eso que tú has sido un portero privilegiado en este aspecto, porque has contado una confianza plena, en el sentido que has jugado prácticamente durante muchas temporadas todos los partidos. Es decir, no había esa duda ni que realmente, bueno, dependieses de la confianza de alguien que dudase. Y ya se hubieras cuestionado permanentemente. Que yo creo que es cuando el portero se siente esa inseguridad tan grande de decir, bueno, y si lo hago mal, aparte de los problemas de la pérdida del equipo, viene otro portero, me saca, todas estas situaciones. ¿No has notado algunas diferencias de alguna temporada a otra en esta situación? Sí, sí hay diferencias. Evidentemente, es una cosa que influye mucho, ¿no? El saber ter espaldado o no, yo siempre recuerdo broncas multitudinarias a compañeros y decía, ¿cómo pueden jugar? Si es imposible que sean capaces de desarrollar nada, ¿no? Y bueno, yo afortunadamente esta situación, salvo, bueno, en contadas ocasiones, no, no me ha sucedido. De alguna manera, yo siempre digo lo mismo o es lo que yo recomendaría a una persona que inicia y decir, mira, eso, esa presión, esa ansiedad, esa inquietud, eso va a existir siempre. Entonces, o aprendes a convivir con ello o no puedes ser jugador de fútbol. La presión, me decía un entrenador, es una mochila y la mochila va cargada de zapatillas que te ha puesto el entrenador, de un chándal que te ha puesto los periodistas, de, infinidad de cosas que te ponen la afición. Entonces, tú, a medida que tienes en contra los distintos aspectos que rodean el fútbol, vas sintiendo más en esa mochila. Entonces, es cuando más fuerte tienes que ser. Pero no solamente físicamente o fuerza, física, sino mental. ¿Y eso qué es? Pues eso es, tú, ¿dónde coges confianza? Si eso no se vende en el trabajo al día siguiente, si yo soy capaz de blocar 40 balones consecutivos, ¿por qué el domingo no lo voy a controlar? ¿Por qué el domingo no voy a blocar? Entonces, yo para eso he sido un pesado, así como en otras cosas. Pues no he sido el típico ejemplo de lo que es ser un auténtico profesional en cuanto en cuanto a eso sinceramente estoy orgulloso porque yo el lunes veía que me habían puesto un cero en el marco que aunque todos decimos que no leemos la prensa nos afecta porque sabes que va a afectar a tu entorno y por lo tanto te afecta a ti. ¿Y cuál era la solución ante eso? Decir, bueno, pues me ha puesto un cero porque el que pone el cero entiende que se me escapó la pelota. Pues el martes mi obsesión era blocarlas absolutamente todas para que el domingo cuando ese estado de ansiedad me generara dudas en mi mente yo me pudiera decir a mí mismo como tendría que decirse cualquier jugador actual decir, bueno, pues yo soy capaz de hacerlo y soy capaz de hacerlo por esto, por esto, por esto. Cada uno tiene que tener un poco su propio método para que esa confianza a mí me hace mucha gracia cuando y es una frase muy manida y muy oída es decir el entrenador no me da confianza el entrenador no va a dar confianza a nadie nada más que al que le da una seguridad tremenda. Entonces, evidentemente tú lo que tienes que preguntarte es qué es lo que le da seguridad al entrenador qué es lo que le da seguridad a tu afición qué es lo que le da y en ese camino es por donde puedes mejorar y progresar. Está claro. Javi, tú la retirada ¿cómo la tomaste? Es decir, es un paso en un futbolista complicado el pasar de ser un hombre público con toda la afición pues a tentativa y los autógrafos todo tipo de consideraciones y de repente pasas a ser una persona que prácticamente pasas desapercibida. Tú, bueno en cierta manera seguiste siendo encargos técnicos pero vamos Sí, pero es francamente duro es francamente duro porque la gente dice la gente cree que echas de menos el jugar el domingo el partido y a lo mejor no es eso lo que echas de menos es una serie de cosas porque hacer deportes cualquiera que le guste va a seguir haciéndolo ¿no? Yo o todos los compañeros de mi época no hay nada más que verles por ahí trotando un día lo que nos fastidia como jugadores curiosamente se hace después se hace después por capricho incluso se paga por fortalecer algunos que es otra de las lecciones claro, lo que pasa es que esto lo sabemos con 40 años es una pena ese es el verdadero problema de los futbolistas que tienen que rendir cuando cuando su cuerpo y su mente no están demasiado atentas no hay nada que hacer equilibrados y evidentemente yo no soy una excepción yo se produce a mí me gusta hablar de frustración pero sinceramente hay cosas que dices pues esto no puede ser tan de repente lo que pasa es que bueno hay que reciclarse también rápidamente porque si no te conviertes en un frustrado permanente y yo para ser un frustrado ocasional pues bueno todo el mundo lo tenemos cuando vamos a aparcar y nos han quitado pero lo otro yo creo que un ser humano tiene que tratar de no serlo y entonces bueno vos si se ha echado mucho de menos eso te das cuenta es increíble que lo que tú pienses ya no tiene ningún valor quiero decir un ejemplo para que me entienda bien el televidente es decir bueno tú que crees que falló el domingo aunque no hagas juicios de valor porque cuando eres jugador no haces juicios de valor y ni siquiera ahora porque no viene mucho a cuento tampoco hay mucha gente para dialogar en un sentido pero antes decías bueno pues el Real Madrid está bien y tenías crédito y lo dices a ver no tienes ninguno cuando a lo mejor la capaciana y de todo pues es distinto o vas a un colegio y dices algo y dices bueno y basado en que dice esto cuando a lo mejor hace gracia porque hay un entrenador en paro ahora que el otro día hablando con él me decía cuando no sabía de fútbol me contrataban en primera división y ahora que sé una barbaridad no me quieren ni en segunda vez y me lo creo perfectamente me lo creo perfectamente bueno esto es lo que pasa pero hay gente que dice que no hay memoria más frágil que la del fútbol y eso también deberíamos de educar a mí no me han educado desgraciadamente pero deberíamos de educar a los niños y aquí incluso a los jugadores para ese momento estando ahora en cargos de responsabilidad y habiendo pasado por secretario técnico por entrenador y ahora dirigiendo y coordinando el fútbol base la verdad es que esto es una de las enseñanzas que a posteriori aprende la gente del fútbol que realmente había que hacer una enseñanza desde la base para que el jugador no viva en esa burbuja fuera de la realidad es muy difícil es difícil por las cantidades que se manejan cuando todo el mundo habla bueno los jugadores actuales van a pensar que estoy diciendo pero es un poco la verdad que son un poco tontitos que son creídos que viven en esa burbuja que no deja de ser un poco de verdad pero que la culpa no la tienen ellos la hemos tenido nosotros en nuestra época la tiene un poco el entorno pues por magnificar una serie de cosas que a lo mejor no tienen importancia o luego en su momento por despreciar algunas que a lo mejor verdaderamente si la tienen es muy difícil a un jugador en activo y lo digo por propia experiencia yo no quiero ser ningún ejemplo de nada pero oye yo he visto retirarse a jugadores que eran muy importantes en el Celta del Cura de Mir Mori Lucas yo he visto y yo decía bueno yo tengo que pelear por algo más internamente no en buen sentido de la palabra que les tengo un cariño y un respeto tremendo y bueno yo seguía jugando y tenía 26 años y me quedaba yo creía que el fin del fútbol no estaba nunca y entonces bueno pues es muy difícil que alguien te diga mira aprovecha un poco esto porque luego no sucede luego hay otras muchas cosas es decir para que esto no sucediera a los jugadores de fútbol aparte de explicárselo que después hay un mundo hay una vida que además va a ser mucho más longeva y que va a ser a lo mejor incluso más fructífera en satisfacciones hay que prepararse y hay que irse preparando cuando ya estás en el fútbol y yo te digo sinceramente que al futbolista se le perdona poco esas cosas porque cuando un jugador de fútbol empieza a tener un negociete por ahí una experiencia empresarial el primer día que tiene un córner fuera se le va a acusar de que su mente ya no está puesta ahí que ya está aburguesado o acomodado con la situación que tiene que ya su ambición de antaño no la tiene entonces es un tema muy complicado porque hay unas cosas que siendo verdades se contradicen con algunos pequeños gestos que conlleva la profesión es un tema muy delicado pero evidentemente sería lo ideal es decir tú ten en cuenta que el fútbol es una profesión maravillosa que lo puede ser porque es verdad por muchas limitaciones que ahora haya todavía se puede ser jugador de fútbol y se puede ser jugador de fútbol de élite pero que luego vas a tener otra vida y para eso hay que estar preparado pero es muy difícil francamente mira tú has vivido durante 20 años casi de forma ininterrumpida prácticamente con un breve una breve paréntesis el irte con Fernando Santos de segundo entrenador a Sevilla toda la actualidad del Celta y toda su evolución Fernando Santos precisamente cuando estaba aquí fue entrevistado decía que del Celta de él que ya es un Celta posterior al que tú jugaste al de estos días que era una comparación como un 600 un Mercedes bueno de hecho vamos a ver la frase exactamente como la dijo por lo que era porque claro el Celta de mi etapa era un 600 comparado con el Mercedes que ahora tenemos ¿no? tú la frase de Fernando Santos la balas yo creo que realmente ha tenido una evolución grande aparte que a Fernando le tengo aparte de agradecimiento le tengo cariño porque es verdad tengo una muy buena relación como persona hombre hacer el símil asumirlo pero sí es un poco verdad es decir que el cambio ha sido tan brusco que que el símil está bien hecho es decir hace no muchos años el presupuesto con lo que jugábamos las posibilidades y todo esto pues no tiene que ver absolutamente con nada incluso yo creo que ha cambiado la mentalidad de los aficionados no a lo mejor en el clásico que ha vivido la etapa de segunda B y que lo valora de verdad como verdaderamente es pero que bueno que afortunadamente ha habido muchísima gente joven enganchándose al fútbol y que ahora el Celta está en un momento impresionante en todos los aspectos independientemente de que un domingo gane otro no gane las cosas como son es decir ha crecido tanto como sociedad como deportivamente el nivel que tiene cuando tú estabas hablándome antes en una carrera de 12 años has estado 7 ascendiendo ascendiendo descendiendo vamos o sea bueno es una cosa increíble que ahora nos sucede aunque ahora estemos bueno pues el deporte siempre conlleva esas cosas para conseguir unas metas entonces yo creo que si es verdad lo que dice Fernando que ha cambiado todo y su época como tú dices el cambio es brutal pero claro de hace 15 años a incluso a esa época también había cambiado mucho y yo quiero decir que el cambio es para bien porque la evolución hay gente que dice el fútbol de antes era mejor o los entrenamientos no tendría lógica o sea porque si el material deportivo evoluciona si la fisiología evoluciona si el organismo si hasta la media de estatura de los españoles es mejor como va a ser mejor lo de antes que lo de ahora evidentemente gustaría más o gustaría menos será interpretable en algunas cosas el fútbol está permanentemente evolucionando afortunadamente y quitando alguna norma que hay por ahí que quieren hacer el fútbol evolucionar pues con pequeñas cositas que no estoy muy de acuerdo o que por lo menos son muy discutibles como cual por ejemplo volver locos a los porteros yo acabé jugando los últimos tres años el primer año nos la podían ceder pero no la podíamos soltar al siguiente año la podían soltar pero podían escoltar cuatro pasos luego la tenías que blocar pero ahora se les ve correr a toda prisa tiene seis segundos pero de todas formas y hay otra cosa que a mí ahora me impresiona desde el punto de vista de portero bueno me impresiona me parece súper incómodo para los porteros que es que ahora cualquier contacto de la mano del portero con el cuerpo del delantero es penalti según todas las normas de arbitraje es decir que cuando te comentan los exárbitros mira ha habido contacto ha habido contacto pero como no va a haber contacto un portero que sale a defender la jugada eso es porque nadie se ha tirado los pies de un delantero es increíble la cantidad de penaltis yo tengo una anécdota si me permites lo voy a contar pintaba guruceta en un partido celta a las palmas y bueno íbamos 0-0 1-0 un resultado muy ajustado y había un punto no me acuerdo como se llamaba en las palmas muy rapidito y le salía a las piernas en uno contra uno el tío voló por encima de mí y cayó allá cuando yo me levanto veo que guruceta ha visto a penalti José Emilio te digo que no le he tocado me vuelvo por allá y dice no le has tocado y se está retirando en camilla esto es increíble esto es arte de magia ¿no? ¿cómo es posible que se haya lesionado si de verdad que no había contactado conmigo quién mejor que yo iba a saber que si había contactado entonces bueno tanto me evidentemente me metieron gol me lo zampé pero claro dije esto no se puede quedar así yo tengo que ir a hablar con este chico y me dijo calla de forzar la situación me ha dado un tirón o sea quiso exagerar tanto la caída que el esfuerzo muscular que tuve que hacer para dar el salto pues se había roto muscularmente entonces ahora me hace un poco gracia la verdad la indefensión que sufren los porteros cuando van uno contra uno porque no les queda más alternativa prácticamente que lo que hacen los sudamericanos que es ponerte de rodillas y ver si puedes acceder a tapar ángulo de tiempo hacer estatua prácticamente es una cosa curiosa mira Javi tú has desempeñado después de tu redirada del fútbol diversos cargos en el Celta secretario técnico entrenador del filial entrenador de porteros en el Sevilla segundo entrenador ahora director de deportivo de la Madroa coordinador de fútbol base ¿cuál de todos los cargos que has ocupado es el que más satisfacción te produce o te ha producido? jugar al fútbol yo siempre estoy de acuerdo con una definición hace poquito que leía un entrenador que es los entrenadores y con todo respeto a los entrenadores lo único que pretendemos es quitarle un poco de protagonismo al que lo tiene al que juega el domingo no hay nada comparable como salir a un estadio que esté lleno de gente y sentirte responsable serenamente responsable porque ese es el momento cuando tú puedes con esa responsabilidad de lo que va a suceder yo no es comparable y luego disfrutar porque con eso de la ansiedad de la presión y tal pues también sufres un poco y disfrutar disfruté mucho en una época justamente en esos años que estuvimos en primera que por las tardes me dedicaba a ir a la Madroa y entrenaba a Levine y aquí yo era una maravilla porque evidentemente era un fútbol o es un fútbol donde no hay presión donde no prevalece el resultado o por lo menos eso pretendíamos donde simplemente se trabajaba de una manera lúdica por progresar por la satisfacción de querer transmitir algo mejor o peor explicado mejor o peor entendido y era una maravilla ver a un chaval que a lo mejor eran cosas de su personalidad pero que tú entendías que le habías ayudado a despertar es decir un cambio de orientación un control orientado y ver que lo iba mejorando esa misma esa misma parte del juego que lo iba desarrollando un valor gratificante un valor gratificante y luego también pues como yo soy feliz trabajando en el fútbol porque me gusta hay muchas cosas en el fútbol como cualquiera que trabaje pues que gustan más que gustan menos y tal una cosa que es que por lo que fuera la verdad no fui demasiado feliz que fue como secretario técnico por lo que fuera no voy a pero la verdad es que fue una etapa que recuerdo de que no me ha pasado nunca de irme a dormir con la con la preocupación permanente en mi mente y me costaba muchísimo desconectar y fue una etapa difícil para mi por diferentes circunstancias mira ahora en el fútbol base tienes contacto con todos los clubs lógicamente de Vigo de la provincia y ese contacto siempre es un contacto complicado desde el punto de vista del Celta las relaciones con los modestos etcétera seguimos comentando nuestras relaciones yo a mí me gustaría distinguir no con el Celta con las personas que en determinadas etapas en 22 años han ido han pasado por el Celta el problema nunca es con el Celta las sociedades es una institución pero esa institución quien la controla son personas entonces en función de las personas ha habido altibajos entonces yo quiero destacar siempre una cosa es el Celta y otra cosa son las personas por una parte por otra parte en la última etapa han nombrado coordinador a Javier Maté hombre es un amigo es un hombre de fútbol y tiene algo que para nosotros es muy importante y es la educación al respecto y bajo ese punto de vista creo si no quiero faltar a nadie pero creo que es el momento más plácido bajo ese punto de vista que la persona que está ahí se pueda hablar con ella Javier ¿qué opinas de las declaraciones de Ángel Viñas y en relación a la relación que tenéis con todos los clubes modestos y a la facilidad o dificultad que eso conlleva desde el punto de vista del coordinador? primero evidentemente no me queda más remedio que dar las gracias a Ángel por hacer una valoración como persona lo cual me satisfacé más que como cualquier otro cargo que yo desempeñe y luego a raíz de esto tengo que decir que yo pretendo dentro de mis capacidades de tener una buena relación y el Celta también el Celta lo persigue y de hecho estamos permanentemente tratando de buscar fórmulas donde lleguemos a acuerdos que pueden ser firmados que no lo pueden ser que pueden ser en unos términos la peor gestión es la que no se hace entonces yo creo que el Celta no tiene que ser el rival de nadie yo siempre trato de decir esto nada más que de sí mismo como todo deportista que es de superarse a sí mismo nosotros hemos quitado una serie de categorías durante unos años mitad por convenio mitad por convencimiento para no herir susceptibilidades no entrar en el fragor de la batalla o competición diaria y hemos quitado pues todos los alevinos alevines benjamines solamente tenemos un infantil solo disputamos una liga a nivel local y yo creo que esto a lo mejor ha facilitado evidentemente en Vigo afortunadamente también hay muchísimos clubes y es muy difícil llegar a un acuerdo y hay clubes con los que lamentablemente todavía no he hablado y no es porque ellos no quieran y yo no quiera pero que espero hacerlo poco a poco y escuchar a todo el mundo y que ellos también me escuchen a mí y luego bueno se pueden llegar a acuerdos o no se pueden llegar pero tiene que basarse todo en el respeto yo estoy de acuerdo en que casi todo el mundo que trabaja en el fútbol modesto de Vigo que por cierto merecen un aplauso porque dejan su tiempo algunos su dinero otros dejan mucho para formar jugadores pues seguramente no los valoramos como verdaderamente merecen y a lo mejor en eso sí que llevan un poco de razón pero bueno reconociéndoles ese trabajo y reconociéndoles incluso que son celtistas porque la mayoría de ellos van el domingo y animan al Celta tienen que entender que el Celta no es el rival de ellos que a lo mejor evidentemente pues en cadetes nos tenemos que enfrentar a tres o cuatro equipos de Vigo pero que nosotros eso debe ser un medio no un fin o sea ese es el medio que nosotros tenemos para ir al Campeonato de España para ir al Campeonato Autonómico nuestro fin no debe ser el ganar a los de Vigo eso es lo que me gustaría que entendieran que no debemos ser rivales en ese aspecto y luego hay otra cosa que yo creo que es clave es decir yo estoy convencido que si un día hay cuatro jugadores en la plantilla del primer equipo y uno ha salido del Areosa y otro ha salido del Valladares y otro ha salido del Nieto o de la Guía o de donde sea se crearía evidentemente un vínculo de unión y un nexo de acercamiento muchísimo más grande pero esto hoy por hoy es complicado porque no quiero ir hay un tema más allá pero si me gustaría decir que la Real Sociedad contra el Celta y estoy hablando de la Real Sociedad porque es un equipo que tiene una determinada política porque ha tenido una determinada historia que me miren por favor los jugadores vascos que hay el partido el domingo contra el Celta creo recordar que son cuatro está claro que el tema de la cantera da para un programa solo y bueno yo espero tener la oportunidad de tenerte aquí para hablar de ese tema con un poquito más de amplitud pero yo creo que hoy hay un tema de actualidad que me gustaría tocar y para eso tenemos aquí yo creo que la persona adecuada al abogado del Celta y un abogado con amplio conocimiento en el mundo del deporte como es Pablo Aviano Pablo bienvenida buenas noches gracias ante todo por tu invitación y enhorabuena por tu programa muchas gracias yo quisiera que me dices una valoración de cómo está en estos momentos según tu criterio según tu opinión el tema de la documentación de los jugadores extranjeros que se ha destapado en Italia en Francia y que bueno amenazan estos momentos también en España bueno hay que diferenciar como tú bien dices donde se crea el problema considero que en España inicialmente no hay tal problema ni deba haberlo y considero que si se da en Italia o se ha dado es un poco por el tipo de reglamentación que allí tienen en cuanto a la adquisición de nacionalidad por residencia incluso por por el origen en ese caso en Italia hay una legislación demasiado flexible en un sentido que todo el mundo conoce que es que enseguida cualquier jugador ya sea de cualquier país se va a Italia y tiene la oportunidad allí de buscando o rebuscando los archivos históricos de los registros civiles encontrar un tatarabuelo o un abuelo incluso oriundo de allí que le permita a su vez adquirir la nacionalidad digo que en España no se da bien no es que no se pueda dar ahora bien considero que ahí hombre la responsabilidad en todo caso se ceñiría al autor de lo que pudiera ser una falsificación y antes de nada entiendo que el club en ningún modo podía ser responsable salvo que se le implique en ese proceso de falsificación que es absolutamente impensable en principio y que llevaría en todo caso a también exigir responsabilidades a la comisaría general que se encarga de asuntos de extranjería y de documentación que son los que dan la posibilidad a determinados ciudadanos extranjeros acceder al país en ese sentido yo considero que el control en todo caso tiene que ser del Ministerio del Interior y de la Acción General de Policía y que en todo caso además en el caso de España no creo que haya problema digamos no creo que haya asunto por así decirlo porque ni hay una denuncia del organismo internacional que podría poner en marcha eso cuando hay un país tercero implicado es decir un italiano o una persona que con un pasaporte falsificado italiano esté jugando actuando en España en el caso del fútbol como comunitario B bueno pues tendría que ser la denuncia de ese país tercero que sería un italiano o el que sea el que pusiera en marcha un mecanismo por el Interpol para poder acreditar o investigar esa serie de hechos la otra vía sería la denuncia o de algún club o de alguna federación o de alguien que intervengan en todo lo que es el mundo del fútbol la liga nacional eso tampoco creo que se dé en cuanto a responsabilidades yo tengo muy claro que en el hipotético caso de que esto sería en el Celta por ejemplo y que hubiera finalmente una decisión administrativa que no puede ser de otro tipo que impusiera a determinado jugador pues la previa declaración de inmigrante ilegal o no residente ilegal en España la expulsión y eso a su vez provocara un incumplimiento del contrato por parte del jugador yo tengo muy claro que la acción la dirigiría contra la posible acción para resarcirme de ese daño yo como sociedad anónima deportiva la tendría que dirigir contra la administración del estado porque entiendo que se debería a un funcionamiento normal de un servicio público que es aquel que tiene que controlar los requisitos de acceso a nuestro país de cualquier ciudadano extranjero realmente esto recuerda a la etapa de los oriundos yo no sé si tú llegaste a aquella época en la cual venían oriundos todos con familia española la famosa Celta de Vigo mi abuelo es de Celta de Vigo fue una frase de García que decía por muy golfos que hayan sido nuestros abuelos es imposible que haya tenido tanto algo faltando tú como lo ves desde el punto de vista de hombre de fútbol todo está preocupante yo he notado nosotros tenemos casos de de hijos de inmigrantes que solicitan una prueba y que vienen o vienen en verano y quieren y concretamente ahora tenemos un chico brasileño hijo de españoles y un argentino curiosamente hace tres o cuatro años cuando yo era secretario técnico bueno pues prácticamente nos costaba la tramitación una semana y ahora nos ha llevado casi tres meses y supongo que es un poco como decía Pablo bueno evidentemente es que eso lo tienen que de alguna manera vigilar y asegurarse de que esa documentación es válida recuerdo hace el año pasado estuve en un torneo y fue cuando se destapó el famoso entre comillas tráfico de chicos futbolistas a Italia también y sé que en España ha habido algunos casos concretamente guineanos de Ghana y no me refiero solamente al famoso caso de Gil Jesús Gil sino algo más y entonces bueno yo creo que hay que poner un coto a todo eso no lo sé de qué manera evidentemente pues si tuviera la solución ahora yo de la inmigración sería evidentemente el número uno del gobierno pero si es verdad que recuerda un poco a la golfería que se produjo en cuanto a la de los oriundos porque todo el mundo era de Celta de Vigo todo el mundo tenía un abuelo y si recuerda eso lo que pasa es que ahora tiene algunas connotaciones incluso más dolorosas aquello no dejaba de ser una pequeña triquiñuela pero ahora que un jugador a ocupar plaza extranjera o a ocupar plaza comunitaria le vale el contrato un dineral increíble y ese contrato Pablo se ríe Pablo se ríe porque yo creo que conoce muy bien este tema de los comunitarios de hecho es que de hecho se está comentando que alguno yo no evidentemente no quiero ser acusado por nadie pero que alguno de los casos que más famosos se está nombrando han sido los propios intermediarios quienes han generado esa documentación tú Pablo conoces muy bien cómo está el tema de los comunitarios B en fin de toda la problemática del caso Carpin y obviamente vienen muchos más casos detrás ¿tú cómo contemplas la posibilidad de que se abra el mercado en este sentido? vamos a ver yo justo este fin de semana el pasado viernes asistí a una de las sesiones del máster que estoy haciendo un derecho deportivo y tuve la suerte de escuchar a un compañero y amigo que es Carlos del Campo que es el asesor jurídico de la liga que en todos estos juicios que se están produciendo va como demandado ¿no? como demandado y en principio en su coalición perdón con la Federación Española de Fútbol el que tiene que hacer la postura jurídica de fuerza y defender realmente en lo que crea porque aquí las cuestiones jurídicas habrá que defenderlas pero también creyendo en ella y teniendo una base una base fáctica y una base de fondo importante él nos decía abiertamente que eso que él ya a los juicios sobre comunitarios beba como si fuera una pantomima o como si fuera un teatro vamos la frase textual no fue esa fue otra peor o más o con peor sonido ¿no? pero la cuestión es que yo creo que es una batalla que sinceramente considero y además sin ninguna duda y después de haber estudiado mucho el tema porque de verdad que lo he estudiado que no tiene solución es decir que no tiene solución en el sentido de que ya no solo hemos de quedarnos en comunitarios B como se le ha llamado que a mí sigo diciendo que no me gusta el término sino en jugadores que interpongan estas elecciones siendo procedentes o siendo originarios perdón de países con determinados convenios ya sea de colaboración o de asociación con la comunidad económica europea sino ya con el extranjero puro y duro es decir extranjero puro y duro con el sudamericano con el ecuatoriano con cualquiera con cualquiera por una simple razón en todos en todos los tratados de asociación o de colaboración se incluye determinado párrafo que suele ser el mismo y que indica que a salvo lo dispuesto por la legislación propia de cada país el extranjero legalmente en el caso de Rusia por ejemplo el ciudadano ruso depende del convenio que sea no podrá ser discriminado en todo lo que sea condiciones de trabajo condiciones de acceso al trabajo por razón de su nacionalidad lógicamente es un convenio de colaboración ese mismo artículo con ese mismo contenido están a ley de extranjería la gente yo creo que no se ha dado cuenta de eso es decir y viene la segunda ola yo me consta porque estoy en contacto con gente que está moviendo estos temas y viene la segunda ola con el extranjero yo viene yo estimo que viene con muchos visos de prosperar en su reclamación porque es algo que está muy claro y que creo que no tiene vuelta es decir la gente luego te dice y la selección española yo no creo que el problema de la selección no sé si Javier está de acuerdo conmigo en que trabajan aquí extranjeros que cumplen los dos requisitos que la legislación española le impone para poder trabajar que son residencia legal y empleo legal y para no discriminarlo en sus condiciones de trabajo es como si a mí me dicen que un arquitecto japonés no puede ser competencia de un arquitecto español en Vigo porque claro porque no puede ser no mire ya a lo mejor no estará en la asociación española de arquitectos nacidos en España pero tendrá las mismas posibilidades y no deberá ser discriminado por el hecho de ser japonés o no no cabe duda que independientemente de la selección española la cantera si ya está un poco tocada va a tener mayor dificultad de tener una salida en los equipos profesionales de hecho los españoles no hacemos unos papeles demasiado exquisitos pero sobre todo la dificultad de llegar a los primeros equipos a mí me llama la atención por ejemplo el caso de porteros que nos ocupó y que estábamos hablando tenemos en los dos equipos más fuertes del país o de los más fuertes Madrid-Barcelona con dos chavales de 19 años en la portería que es el puesto que teóricamente es de los demás es un problema es un problema de calidad y es un problema de precio yo digo sinceramente que el tema de cómo está el fútbol ahora no lo tiene la ley de los comunitarios ni de las dobles nacionalidades es un problema de ajustar la calidad y el precio hace 20 años cuando yo jugaba tenía que ser mejor que el del pueblo de al lado porque si no el del pueblo de al lado jugaba en el equipo de mi pueblo pues ahora tengo que ser mejor que el holandés el belga tienes que competir y cobrar parecido porque si no evidentemente siempre va a tomar una opción y decir bueno pues esto es una ley competitiva tú vas a tener que yo creo que viene por ahí es el ejemplo que tú pones me viene a dar un poquito la razón o sea Casillas estaba ahí jugaba en el equipo filial el año anterior había estado en división de honor de juveniles nadie podía pensar pero bueno vamos a probar vamos a probar y demuestra tener las mismas cualidades que cualquier portero pero muchísima más madurez muchísima más solidez y una mente preclara para un chico de 18 años entonces demuestra que un alemán se tiene que quedar en el banquillo ganando 400 con un currículo impresionante internacional muchísimas veces en el Barcelona que reciente fichaje de Dutruel en pretemporada dejó ir a Ruggés a Víctor Bahía que están catalogados que no fichasen a nadie en diciembre demuestra que la solvencia que el chaval está demostrando merece ese crédito como lo merecería Gabri o Nano o Vavanguida o cualquiera que esté en el cuadrado los que estén en el Barcelona B cuando les den oportunidades es un problema no es un problema de que haya muchos extranjeros es un problema de calidad y eso nos tenemos que dar cuenta y hay otra máxima que me gustaría perdona comenzando es decir si leemos la prensa deportiva hoy salía un artículo maravilloso que ponía 27 corredores profesionales de ciclismo están compitiendo fuera de España ¿por qué? porque en el mundo de la publicidad en España el ciclismo ha cogido un auge tremendo pero publicitariamente por lo que sea las grandes empresas no lo asumen entonces estos ciclistas ¿por qué les contratan y el pobre italiano en el MAPEI no puede estar en el MAPEI de 21 no puede estar y puede estar un chico de Ávila? pues evidentemente será porque el de Ávila puede competir en calidad y en precio yo creo que el jugador de fútbol español tiene que empezar a pensar eso y a lo mejor resulta que la selección española tiene que estar configurada al año que viene o dentro de 10 años como está la holandesa la holandesa coge a dos del Barcelona a uno del Inter ha sido el que está no sé dónde al otro que está no sé dónde y entonces bueno pues a lo mejor cuesta más unirles o a lo mejor resulta que jugando con su selección se identifican más por no estar jugando precisamente en el país no lo sabemos pero esto es lo que tiene que suceder pero lógico Pablo hablando de jugadores extranjeros el caso de Yalmiña por ejemplo en el Deportivo ha tenido un caso bastante sonado en las últimas semanas con la denuncia que presentó fuera de la jurisdicción deportiva ¿cuál es tu opinión sobre este caso? yo tengo una opinión personal que no sé si será la cierta pero creo que me acerco que me acerco a que sea la cierta en el sentido yo creo que todo esto puede parecer sorprendente lo que voy a decir pero creo que es la realidad yo creo que todo esto se debe a una pataleta del presidente de ese equipo por no haber llegado de primero con un jugador de fútbol en el tema de comunitarios B y lo digo entiendo con conocimiento de causa y además poniendo en relación parte de lo que se argumentó en la demanda que presenta Yalmiña con lo que se está diciendo con lo que se dijo por primera vez en el tema Valeri Carpin en el tema de los comunitarios lo que intenta defender lo que intentó defender la asesoría jurídica del Coluña en este en este expediente en esta petición de suspensión cautelar de la ejecución de una sanción administrativa fue venir a decir que dado que como se había dicho en las sentencias de los comunitarios entre la Federación Española del Fútbol y los jugadores no existe una relación laboral y dado que el único que en principio en lo que es el entorno de una relación laboral puede imponer una suspensión de empleo y sueldo es el empresario pues lógicamente ellos entendían de una forma que yo entiendo original pero desde todo punto condenada al fracaso ellos entendían que en ese sentido no se puede mediante un comité o sea mediante una sanción de un comité pues suspender a un jugador en su en el desarrollo de su actividad que es el próximo partido no lo juegas esto en mi opinión vamos a ver no tiene ningún sentido y además aunque original entiendo que estaba condenada al fracaso y que había otras vías es decir vamos a ver habría que hacerse muchas preguntas para empezar a ver es decir por qué en el caso de Almiña y en las condiciones actuales si se hizo y no en los anteriores es decir no es el primer jugador del Deportivo del Coruña al que suspende por un partido por lo cual ya tenemos ahí razones o cuestiones de oportunidad que son las que han llevado a interponer esto en segundo lugar por lo que yo hablaba el otro día en la radio galega y que se sorprendieron muchísimo hay otra vía si usted lo que quiere es irse a la vía ordinaria y no rompiendo un pacto entre caballeros como se dijo también sino incumpliendo el artículo 20 del reglamento FIFA al que está sometido dada la estructura piramidal del entorno del fútbol cuya cuspidez es precisamente la FIFA incumpliendo no rompiendo un pacto de caballeros sino incumpliendo normativa federativa a la que está sometida si realmente querías eso pues tenías una vía mucho más fácil sobre todo teniendo como tenías un intento de agresión o incluso insultos y cruces de palabras como el árbitro reflejó en el acta muy sencillo lo que querían era suspender la efectividad y la ejecutividad de esa sanción que impuso un comité de competición pues yo le decía decía el otro día en la radio mira o ya el Niña o el propio Víctor se van al juzgado de guardia con un parte médico que les hace el médico en el vestuario y denuncian ante un juez de instrucción pues que ha habido una agresión y que este señor a mí tal y además mira aquí tengo los puntos y tal incluso pudiendo considerarla como lesión y por lo tanto como digna de aperturar un procedimiento abreviado que es más lento más farragoso y tal solo esa cuestión y el tener que intervenir un fiscal y el tener que intervenir en una parte acusadora hubiera obligado al comité federativo cuando en cuanto le venga la comunicación del juez de lo penal a paralizar absolutamente todo porque es prejudicialidad penal ya el Niña hubiera jugado pero ¿qué hubiera pasado al día siguiente? es decir no yo considero que no es normal no sé a qué se debe yo creo que es una pataleta o no sé porque no lo entiendo nadie lo entendía y en el mundo del derecho la gente dijo pero ¿qué están haciendo? ¿qué quieren? ¿reconocer que realmente es verdad que no es empresario la federación y que no hay relación laboral entre el jugador y tal pues eso lo sabemos todos y no sé no lo entendí muy bien al margen del derecho Javi ¿tú has vivido alguna experiencia similar de algún jugador que hiciese lo que hizo de Almiña el otro día? es decir follón al final del encuentro y que llegase a pegarse con un compañero que prácticamente lo que pretendía era evitar que crease el conflicto yo la verdad es que seguí ese caso como todo el mundo pero no acabé de entender muy bien todo aquello porque el conflicto con Víctor yo escuché y Almiña no tanto porque no manifestó tanto pero sobre todo Víctor que bueno que había ido y hasta ahí sí he visto gente que se calienta y que evidentemente el que estaba al lado no porque sea más frío sino pues porque evidentemente no está tan metido dentro del conflicto como él pues trata de tranquilizarle pero eso ha sucedido siempre luego no sé por qué se ha desmadrado tanto evidentemente yo creo que ha habido también Lendoiro le gusta bastante estar metido ahí en esa dinámica de peleas y mostrar que no puede ser arrollado tiene un poco alma de mártir en cuanto a que es perjudicado cuando en realidad ha ganado el campeonato y si fuera tan perjudicado si lo hubiesen con mandar a un colegiado un poquito al cono paloma en determinados momentos lo hubiesen arreglado yo sí he visto casos de esos de gente que se caliente e incluso de algún conflicto mayor entre jugadores pero se ha acabado ahí de los jugadores del propio equipo incluso entre distintos también pero ahora oigo mucho en el campo existe un código pues a mí nadie me había hablado del código pero siempre me enseñaron cómo se respetaba a mí no me dijeron cuáles eran las normas a mí me enseñaron a respetar yo recuerdo un jugador del Celta ha pasado mucho tiempo y por lo tanto se puede confesar jugando un partido con Madrid se la tenía jurada a uno y cada uno estaba en su vestuario ya y no sabía cómo y utilizó el método más increíble del mundo llamó a la puerta y dice salió salió el de uno de los auxiliares y dice hombre mira hazme el favor hombre llámame a fulanito que se me ha olvidado despedir y nada más que asomó lo atizó el árbitro estaba en su vestuario el público estaría esperando la salida de los demás y solo yo con mis propios ojos en el antiguo túnel de Balaíos y no pasa absolutamente nada yo creo que se pueden hacer nuestras cosas siempre ha habido y nunca nunca ha pasado nada mira Pablo yo sé que a ti te gusta el tenis y que además de todas las actividades que tienen relación con el fútbol también llevas casos de tenis y en un caso concreto de algún jugador de ATP acusado de doping en estos momentos estáis si bueno es una cuestión muy reciente es un asunto que que me viene vía un antiguo vamos un compañero de carrera un asunto interesantísimo aunque lógicamente y siempre que estamos ante un expediente de doping a veces desagradable por la desazón que produce en el jugador y por el estado de ánimo que normalmente suele tener un tema muy interesante que se va a juzgar en Miami además la vista es en Miami el 19 de marzo es un asunto donde se ha implicado además gente muy importante del tenis por la nacionalidad del jugador y por las circunstancias en las que se ha producido ese positivo que todavía no se entiende y bueno estamos montando ahí una estrategia de defensa que con un equipo de gente además a mí me gusta mucho trabajar en equipo y mucho más cuando son cuestiones tan importantes es cuestión de integrarlo estamos en ello y estamos trabajando mucho para llegar a ese día en las mejores condiciones y para pelear por los distintos frentes que tenemos abiertos y que siempre se abren en un expediente de dopaje donde lo primero que te encuentras es con el que yo no tomé nada y yo no tal pues con la estructuración de la defensa que hay que hacer pues tenemos fundadas esperanzas en al menos rebajar la sanción que a mí me siguen pareciendo pues sinceramente espectaculares para un jugador de 20 años que está empezando en un circuito como la ATP que tú conoces también mejor que nadie y que y por toda la cuestión personal y por cómo se mueve el mundo de los representantes en la ATP además que es un tema muy complicado y por otro lado por las condiciones o por las consecuencias que puede tener incluso económicas para los jugadores es decir ya sabes que en la ATP cuando un jugador da positivo bueno se inicia todo lo que es el proceso que es un proceso además sui generis montado por una por una entidad privada por supuesto con una planta reservada del Hilton de Miami para todas las vistas videoconferencia posibilidad que el médico que tenemos que tiene que estar que tenía que estar en Argentina no esté por videoconferencia pues Guillermo Vilas va a ir también porque está muy interesado por la porque conoce mucho al jugador quiero decirte que desde el desde que se acaba el procedimiento digamos si hay un positivo y se acaba el procedimiento y le declaran culpable y le imponen ya la sanción de dos años que es la mínima para cualquier sustancia de inhabilitación para desarrollar su profesión le hacen devolver desde la fecha del positivo todas las ganancias que ha hecho hasta la fecha absolutamente todas las ganancias incluidos los gastos de desplazamiento porque creo que los de estancia no los cubre ATP pero los desplazamientos si no es una sanción durísima que ya la sufrió tú y yo un jugador español que está en recursos eso sumado a todo el estado anímico y a tal está claro que no nos planteamos otra cosa que no sea una victoria y por goleada entre los americanos y hay médicos seguiremos seguiremos el caso y yo espero teneros a los dos aquí en otra ocasión pues sobre el tema de la cantera Javier quería hacer algún programa y obviamente sobre el tema de cómo funcionan los comités de competición las famosas tarjetas los casos de suspensiones cautelares y todas estas cosas y ahora vamos a a pasar a la tercera parte de nuestro programa con tenis os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí y como digo espero veros en otra próxima ocasión y os vamos a poner a los telespectadores unas imágenes del Open de Australia antesala de nuestros últimos invitados para hablar precisamente de tenis hasta ahora de la tercera parte de la tercera parte Gracias.